Este es el ritmo caliente Todos te miran bailando y yo me vuelvo loco Como te mueves, como mueves tu cintura Llevando en tu cuerpo este ritmo caliente Baila morena esta cumbia, mueve tus caderas Mueve que mueves, todos golpeando las palmas Bailando a tu lado este ritmo caliente ¡Hey! 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 ¡Rápaga! Baila morena que me vuelves loco Con esa sonrisa me vas a matar Vamos cantando, golpeando las palmas Todos gritando ¡Rápaga! Baila morena que me vuelves loco Con esa sonrisa me vas a matar Vamos cantando, golpeando las palmas Todos gritando ¡Rápaga! ¡Y dale, dale, dale! ¡Rápaga! ¡Sigue la fuerza! ¡Y dale, 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 dale! ¡Rápaga! ¡Para todo el mundo! ¡Rápaga! 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 Me muero, no me dejes Sigue la fuerza y el ritmo Para todos Esto es Rápagas Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Seguimos con las palmas Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Quiero que todos Hagamos Palmas Ráfaga No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías de mi te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón no creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa Endista Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.